Andate, gitanilla En un cañaveral de Ponce Un hombre grabó su historia Con la sangre de la gente Que lo acosé injustamente Era un hombre humilde y bueno Muy alegre y parrandero Pero un poco de ignorancia Fue causa de su desgracia Él se tomó la venganza De aquellos que lo acusaron Murieron entre sus manos Correa Coco quedó vengado Andate, gitanilla Date un caché En un cañaveral de Ponce Correa Coto grabó su historia Correa Coto corrió y corrió Había una caca de guineo Y allí resbaló En un cañaveral de Ponce Correa Coto grabó su historia Traqueteo, sal con pan Murió quemado En aquel cañaveral En un cañaveral de Ponce Correa Coto grabó su historia La historia de ese hombre la sabe Tú trepaba balcones Si comía niños Si comía niños Pero en un cañaveral de Ponce Correa Coto grabó su historia Pero que che, pero que llega la guardia Y tira un tiro Correa Coto vencido En un cañaveral de Ponce Correa Coto grabó su historia Correa Coto era un hombre tan malo Y que siempre andaba Y que con machete en la mano Diablo yo Goza Mirahorca En un cañaveral de Ponce Correa Coto grabó su historia Salió pa' la tienda a comprar y que cline Llévame en el cinto Amarra un rifle de bolines En un cañaveral de Ponce Correa Coto grabó su historia Penitencia siempre hará Y todo aquel que pase Por aquel cañaveral En un cañaveral de Ponce Correa Coto grabó su historia Quiero que che, pero que llevan a la guardia Y tiro un tiro Correa Coto vencido En un cañaveral de Ponce Correa Coto grabó su historia Si sientes un coro celestial a tu lado No brinques mulato Solo saco a los despejados Correa Coto grabó su historia Correa Coto grabó su historia Gracias.